Música Vida comunidad del Colegio Marcelino Champañat Estamos terminando un año muy difícil Un año que hemos tenido muchos dolores y muchos problemas Para muchas familias de nuestra comunidad y del país completo Un año donde muchas personas queridas nos han dejado Y por eso ahora que se acerca la Navidad Es el momento de acercarnos a la fuente A nuestro Señor Jesucristo y a la Buena Madre que nos acoge y que nos consuela Este es un año en el que el país ha necesitado consuelo Y que mejor consuelo que acercarnos al pesebre También desde la música Ha sido siempre la música un espacio y un lugar que nos llena el corazón Y hoy día queremos conjugar este acercamiento al pesebre Y la música con nuestra orquesta Y los quiero invitar a esta conmemoración de la Navidad Como un regalo que nos entrega la Orquesta del Colegio Espero que esto sirva a cada uno de ustedes Para recordar a su familia Para recordar este año Para pensarse profundamente Y para tener un buen espacio de consuelo Comunidad Marista Queridos compañeros Queridas compañeras Les envío este mensaje Para recibir al niño Jesús En la noche de Navidad Este mensaje va con mucho cariño Estoy en un lugar muy especial Donde Jesús tiene un lugar reservado Donde está esperando su cunita Su cunita de amor Donde está José Donde está María Donde está María Donde está María En esta noche de Navidad Los mejores deseos Para ustedes Y para toda su familia Un besito Feliz Navidad Desde los talleres extracurriculares Queremos agradecer a los profesores de la orquesta Roberto, Denise, César, Pedro, Alfredo, Keina y Marcela Quienes en este difícil año Desarrollaron un gran trabajo Desde su vocación y profesionalismo También felicitamos a los niños, niñas y sus familias Ya que semana a semana Se esforzaron mucho practicando Para que hoy nos emocionemos con estos villancicos Feliz Navidad y próspero año nuevo Feliz Navidad y próspero año nuevo Para que hoy nos emocionemos con estos villancos 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 A la entrada del portal ¡Gloria! 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 ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! 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 ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A Dios en el cielo! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.